Las autoridades de salud estadounidenses aprobaron por primera vez el uso de un medicamento hecho con marihuana para tratar los ataques de epilepsia en los niños. La Agencia de Alimentos y Medicamentos FDA aprobó el medicamento elaborado por GW Pharmaceuticals para dos tipos poco comunes de epilepsia infantil. El jarabe sabor a cereza es un estado purificado de una sustancia de la planta del cannabis, pero no la misma sustancia que altera las sensaciones para quienes fuman marihuana. No queda claro la razón exacta por la cual ese ingrediente, conocido como CBD, evita los ataques epilépticos. La empresa farmacéutica probó el remedio en más de 500 pacientes con ataques epilépticos que resistían a otros tratamientos y superó numerosos obstáculos burocráticos para poder experimentar con el cannabis. Las autoridades de la FDA dijeron que el medicamento, combinado con otros afines, redujeron los ataques de epilepsia, en esta nota, marihuana medicinal jarabe epilepsia.